Hola a todos, soy Samuel, el coordinador general de la plataforma Una Policía para el siglo XXI y hago este vídeo porque hemos recibido multitud de peticiones para poder ver la intervención mía de ayer en la comisión de modelo policial en el Congreso. No se emitió en directo, no sabemos por qué se suelen emitir, tampoco se ha emitido de momento en diferido, hemos preguntado, nos han dicho que quizá la semana que viene tampoco tenemos una respuesta para eso, pero hasta que ese momento llegue y la emitamos, sabéis que el anterior vídeo de la anterior participación mía en la comisión de la semana pasada, pues bueno, se ha hecho viral, el resultado ha tenido bastante impacto en redes y en los grupos de bases policiales sobre todo, entonces había cierta expectación por ver esta intervención y no se ha podido emitir en directo, yo lo siento, nosotros no podemos hacer nada con eso. Lo que sí puedo haceros es este pequeño vídeo para explicaros cómo ha ido. Ha ido peor que el miércoles pasado. ¿Por qué peor? Primero, ya estaba en sobreaviso, ya estaba en sobreaviso, no les debió gustar lo que escucharon el miércoles pasado y decidieron venir más preparados. Segundo, el formato no tiene nada que ver. El formato es que te dan 20 minutos para explicar nada más y nada menos que un cambio de modelo policial total, ustedes me dirán, te dan 20 minutos, o vosotros, mejor les voy a titular que la mayoría somos compañeros, vosotros, un cambio de modelo policial, luego ellos hablan todos, los grupos, alrededor de otros 20 minutos entre todos, pero te hacen una serie nada que ver con el otro día, una batería de preguntas, sobre todo PSOE y PP también podemos, una batería de preguntas a sabiendas de que es imposible contestarlas en el tiempo que te van a dar luego. 5 minutos. Imposible. Así que ellos se van a quedar, se van a quedar con la palabra dada por ellos, es lo que queda al final. En 5 minutos se pueden responder diligentemente 2, 3 preguntas de las que hicieron, no 20. Pero es que para más, al acabar estos 5 minutos, les devuelven otra vez, para que te den otro discurso, la palabra a todos los grupos, una cosa incomprensible. Si es una comisión e invitas a expertos, a gente en general de expertos, lo suyo es escucharles, escucharles y si acaso hacer preguntas de dudas, no dar mítines políticos cada 2 por 3, pero fue así. ¿Cómo se desarrolló la comisión? Bueno, fue una decepción. Bueno, hay 3 partidos que se comportaron como deben comportarse. Ciudadanos, sabéis que asumió un riesgo Miguel Gutiérrez invitándome a mí. No soy un líder sindical, no pertenezco a la escala de mando, soy un policía de escala básica 2 de la categoría. Le agradezco el riesgo que asumió, se lo agradezco. No sé si le he perjudicado o no, eso no lo sé. Podemos, que está ideológicamente a las antípodas de lo que yo pienso y creo, hizo una crítica, Manuel Monereo se llamaba al ponente, una crítica, se notaba, se sabía que había, yo vi claramente que se habían leído mi trabajo, habían estudiado mi perfil, me calificó de liberal y cristiano, que es lo que pone en mi Twitter, no me ofendo, no pasa nada, soy liberal y cristiano, no tiene nada que ver con la policía, bueno, lo quiso decir así para luego decirme que él era marxista. Bueno, no pasa nada. Me hizo una serie de preguntas, yo cuando hablo como policía ya sabéis que la ideología parte. Me hizo una serie de preguntas, no se las pude contestar todas, la diputada socialista fue bastante más vehemente que el diputado del otro día, no pasa nada, estamos para eso, para confrontar ideas, solo faltaba, acepto su vehemencia, yo soy muy vehemente cuando hablo, me lanzó una batería también de preguntas, le pido disculpas, ahí ya no la pude responder prácticamente ninguna, porque si me fue todo el tiempo, ahora os explicaré dónde, no le pude, pero os informa a todos de que lo vamos a hacer así. La próxima semana cuando tengamos ya el vídeo diferido, lo vamos a emitir. Pero para que no sea muy largo vamos a emitir solo mi ponencia, el primer día. El segundo día iremos emitiendo cada una de las intervenciones de los grupos y mi contestación. Y como todo no se pudo contestar, haré un vídeo para cada uno contestándole a todas las preguntas que me hicieron. A todas. Bien, Ciudadanos, que conoce mi trabajo perfectamente, sabe que no me dio tiempo a explicar la fase de procesos de liderazgo, que es importantísima, me preguntó por eso, prácticamente pude responderle en 30 segundos, se lo responderé también en ese vídeo. ¿Cuál fue la nota discordante? Un poco una excepción. Pues el Partido Popular, que a estos sitios suelen llevar uno o dos ponentes, con el resto de los partidos, pues llevó a cuatro o cinco personas, una era la que hablaba, la que hacía de ponente, ni siquiera era la ponente de la comisión, el resto iban de palmeros, le dio palmeros porque cuando acabó la intervención, respuesta a una intervención, la diputada del PP se pusieron a aplaudir, antes de eso al entrar estaban haciéndose selfies, durante toda mi intervención estuvieron hablando, riéndose, haciendo chascarrillos, no atendieron a nada de lo que yo dije, yo creí sinceramente que el presidente iba a cortarles en algún momento, yo no sé quién, para decir, oiga, si estoy una maleducada, ¿quiere usted escucharme? No lo hizo, no lo he hecho la culpa, él era una persona muy educada, pero quizás se dejó un poco de las manos, y no hay que olvidar que era de su partido, político. Al final el hombre acabó cortándome el micro de mí cuando lo respondía. Bueno, no pienso criticarlo al presidente, no fue culpa suya. Luego, nos hemos enterado, hemos hablado con muchos compañeros, nos han mandado mensajes muchos compañeros de Balares y Canarias, y nos hemos enterado de lo que pasó. Yo no lo sabía cuando salí, qué había pasado. Las dos personas que peor educación tenían, o que más me cortaban, o que más se arderían, una era la ponente, y otra es la persona que estaba a mi derecha, que al parecer se llama Teresa Palmer, diputada, yo no sabía ni quién era, diputada del PP. Yo no creí que era diputada del PP, porque si suelen venir uno o dos, no era razonable que todos los que hubieran de este lado fueron del PP, ¿para qué vienen cinco? Bueno, Teresa Palmer y la ponente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo verán ustedes en el vídeo, lo veréis vosotros en el vídeo, no recuerdo el nombre, las dos han sido delegadas del gobierno, en Baleares y en Canarias. Y claro, me hicieron llegar mensajes diciéndome, es que el miércoles pasado tú dijiste que no era razonable dar tanto poder a un delegado, o su delegado del gobierno en este caso, para multar con 600.000 euros, cuando en realidad quiere ir a un sitio delegado de gobierno, ¿qué le piden? La diputada del PP ponente en aquella comisión de la 415, lo recordaréis, se oyó su voz por detrás diciendo, es del grupo A, ¿para quién es el grupo A? Bueno, todos sabéis lo que es el grupo A en España, ¿no? No debes tener una licenciatura, ni más ni menos. Si tú vas a una comisión de cambio de modelo policial, tienes que ser una experta en ciencia policial. Si eres como la diputada, ex delegada del gobierno en Canarias, una profe de mates, o como la diputada, ex delegada del gobierno en Baleares, una profe de económicas, pues no sabes nada de ciencia policial, porque nunca te has dedicado a estudiarlo, ni vives en ese mundo. Y sí, pertenecerás al grupo A, pero se puede ser el grupo A y analfabeto en una materia, A de analfabeto, se puede perfectamente. En España lo vemos cada dos por tres. Yo puse un ejemplo en aquel miércoles que al parecer me ha gustado, que es que ha habido ministros de sanidad que no sabían la composición de la aspirina. ¿Del grupo A? Sí, pero no sabían la composición de la aspirina. A lo mejor es un licencioso en geografía e historia, porque aquí como vale todo para todo el mundo, si eres político, pues no, no vale todo. Todo el mundo lo vale para todo. No es así. No puede ser que te den un puesto de trabajo de ese nivel porque tengas el carnet de partido desde jovencita y porque tengas algún familiar por ahí metido que te coloque. No. Para ser delegada del gobierno o delegada del gobierno hay que tener cierta experiencia en ciencia policial al menos. No vale una profe de matis. Esto voy a seguir diciéndolo, aunque moleste. Y ahí me vi yo discutiendo con una profe de matis y una profe de economía de ciencia policial. Ustedes entenderán. Llevo años estudiando ciencia policial, investigando modelos comparativos, viajando a visitar comisarías y compañeros, hablando con compañeros de policías, de varias policías del mundo, estudiando pues tres años de un título propio muy policial, que era el título que había, que ya no existe, de criminología en la Universidad de Salamanca. Ya sabéis todos más o menos cuáles. Y después de tantos años acabo enfrentándome en una guerra dialéctica con una profe de matis y una profe de económicas o de economía. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? El discurso que allí vale, que era lo que me echaban en cara, era decir que somos la mejor policía del mundo, que funciona todo muy bien, que somos el país más seguro del mundo. Yo me pregunto entonces para qué hay una comisión de cambio de modelo policial. Si somos el país más seguro del mundo. ¿No será que van a ir a cobrar las dietas? Claro, porque si somos el país más seguro del mundo, ¿por qué hay que cambiar nada? Ustedes ya saben esto de que todo funciona bien y esto es lo que nos molesta a los policías, ¿verdad? A los que trabajamos en el día a día, oír a los políticos estos nuestros lavados de imagen que son todo mentira. Pues bueno, si no avanzas ese discurso, al parecer eres un subversivo. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Yo dije lo que tenía que decir muy atropelladamente porque no tenía mucho tiempo, pero si molesta es lo que hay. Luego hicieron alguna referencia. Primero que yo no hablaba de modelo, sino de estructura. Me dijo la exdelegada del gobierno en Canarias, no debe saber lo que es un modelo policial, lógicamente. No me extraña, siendo profe de mates. Un modelo policial tiene tres pilares. La operatividad, la jerarquía, es decir, la carrera profesional, la operatividad, el modelo operativo, y la estructura, el modelo estructural. Yo fui de los tres temas de los que no debe saber lo que es un modelo policial. No sé si luego hizo alguna referencia al turismo y a la delincuencia. Igual lo confunden con lo que es un modelo de seguridad, que tampoco seguramente sepa lo que es. Le podría haber hablado de modelos de seguridad, del POP de Goldstein en Los Ángeles, del Broking Windows Policing de Nueva York. Le podría haber hablado, pero no era el tema. El tema del día era un modelo policial. Y claro, ¿de qué voy a hablar yo de modelos policiales y de modelos de seguridad con una profe de mates? Pues este es el problema. Que aquí uno llega diputado, llega delegado al gobierno, llega secretario de Estado de Seguridad sin tener nada, ni un solo conocimiento en la materia que tiene que tejir o abordar. Veréis los vídeos, jugaréis. Yo creo que si está grabado como la otra vez desde atrás, se verá la permanente cháchara que tienen las diputadas del Partido Popular. No hacen caso, chascarrillos, risas. Teresa Palmer llega a decir en un momento dado, a gritar un exagrupto de tú que sabes. Tú que sabes, me dice a mí. Una profe de económicas me dice a mí que yo que sé de ciencia policial. Bueno, pues esto es lo que hay. Luego me he enterado porque hemos hablado con muchos compañeros de Canarias y Baleares porque ella dijo que conocía a muchos policías, que se había reunido con muchos. Yo digo, será con mandos, que es lo que hacen a la delegada del gobierno. Fue cuando la otra dijo, tú que sabes. Hemos estado hablando con decenas de policías en Baleares y Canarias, todavía no se encontró ninguno que se reuniera con esta ex delegada del gobierno. No sé si por conocer entiende el pasamanos de la habitual visita a comisaría de todo va bien, si, jiji, jaja. Eso no nos lo merece con policías, lógicamente. Los muchos compañeros de Baleares nos han dado una pista de qué va el precaleste a través de una entrevista que nos han mandado de la ex delegada del gobierno, Teresa Palmer. No se rían, no se rían, en serio. Esto es en serio. Una entrevista cuando llega al Congreso como diputada y entonces en el reportaje se dice que una vez en el Congreso ella quiere participar en el área de interior, en la nuestra, en la de policías, en el área de interior porque es una cosa que no le resulta nueva. ¿Por qué no le resulta nueva? Porque cuando estaba de Vinsky o en la Facul, no me acuerdo, leía novelas policiacas. No sabía, no leía, es en serio. Dijo esto. Que leía novelas policiacas, igual vio hasta alguna película de Sidal y entonces la hicieron delegada del gobierno. No puede ser. Me da igual lo que moleste. Seguiré diciendo que para ser delegado del gobierno ministro del interior y director general de la policía hay que ser al menos un experto en ciencia policial. Y me da igual que no seas del grupo A. Puede ser del grupo C porque si eres del grupo A licenciado en geografía e historia eres del grupo A del analfabeto en ciencia policial. Yo soy del grupo C pero como siempre he dicho pertenezco al equipo A porque me he rodeado no porque yo sea muy listo sino porque me he rodeado de los mejores policías de España para hacer mi trabajo. De todos los cuerpos. De todas las regiones de España. Me he rodeado de los mejores. Por ejemplo la diputada del PP me interpeló le contestaré sobre ciberdelincuencia. En el vídeo que le hagamos de contestación le diremos a esta diputada lo que es la policía de verdad. Le hablaremos del ejemplo de Silvia Barrera todos sabéis quién es esta experta en ciberdelincuencia que abandonó a la policía frustrada amiga personal contaré su historia para que esta diputada sepa lo que es la policía de verdad cómo tratamos la ciberdelincuencia y cómo tratamos a los líderes en materia policial en este caso líder en ciberdelincuencia es una de las 10 mejores expertas en ciberdelincuencia de Europa. Se lo voy a contar para que le quede claro. Haré un vídeo de contestación a cada uno de los grupos con sus preguntas y se los mandaremos a todos. También nos los pondremos en la página. Bueno, a todos no. A los del PP no se los vamos a mandar por una cuestión de educación que no les ha gustado. ¿Vale? Ellos, ellas en este caso que lo busquen o si lo quieren ver que vayan a nuestra página. Gracias por el interés. Ya sé que ha sido un boom muy grande lo del otro día esperamos este vídeo. Ha sido peor ya os lo digo pero gracias por el interés y gracias por seguir la plataforma con tanta vehemencia con tanto apoyo vamos a seguir dando guerra. Si queremos cambiar las cosas no podemos tener a los de siempre. A gente sin cualificar hablando de cosas que no saben y hablando de encima con esa arrogancia de que creen que es algo superior aquí por el puesto que ocupan. No podemos. Esto es la política de siempre. Si queremos cambiar las cosas tenemos que cambiar sobre todo eso. Vamos a intentarlo. A ver qué nos hace caso. Muchas gracias.